Con el objetivo de concientizar a la población para prevenir los accidentes de tránsito, durante esta mañana en el módulo central de Zona Franca, se entregaron volantes informativos a la comunidad. Se destacó que es importante conocer las leyes del tránsito y todo lo referente a ellas, debido a que en gran porcentaje son universales. Además, se entregó a turistas argentinos que constantemente viajan por las carreteras de la región. Se lo está informando respecto de la importancia que tiene la conducción con las velocidades adecuadas. También en el caso de los, especialmente aquellos que vienen en la ruta, que manejen los límites de velocidad que son los que están permitidos a nivel nacional y que finalmente son también los niveles permitidos en todas partes. Nosotros hablamos justamente de que las normas del tránsito son universales, por lo tanto llamamos a respetarlas para evitar accidentes, para evitar siniestros viales que después nosotros lamentamos, ¿cierto? Por un lado, además este espacio también nos ha permitido difundir y promover todo lo que implica el manejo sin alcohol en este caso. Hasta el momento llevamos seis accidentes de tránsito, un accidente con resultado de una persona fallecida. Y la información que estamos entregando en compañía de las entidades públicas es para entregar la información básica, para que los conductores, los peatones se desplacen en forma normal por las vías y no tengamos que lamentar víctimas fatales, producto de alguna maniobra, alguna imprudencia de algún conductor. Las penas de la ley Emilia, el límite de velocidad permitido, los montos a pagar por multas y la responsabilidad tras el volante fueron los temas que abordó esta campaña que se encuentra realizando Senda, la gobernación de Magallanes, la sección de investigación de accidentes de tránsito, entre otras instituciones.